Me encanta Alonso, es el número uno, como adelantan las salidas, es un genio. Merece una estatua en Oviedo. Es cojonudo. Es un fenómeno. Cuando venga a Asturias le voy a pedir un autógrafo para que me lo firme en la gorra. Estoy esperando que venga, porque es una pasada. Vaya velocidad, es explosivo, es una bomba. Qué exhibición en las calles de Oviedo, es un maestro. No me puedo perder su última carrera, es brutal. Es digno de mención, no me lo puedo perder. Alonso, 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 es el mejor. Qué dominio, qué destreza, qué poderío. Viva Alonso, 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 qué poderío. PYG, es un buen. Viva Alonso, viva Alonso. Viva Alonso, viva Alonso, viva Alonso. Viva Alonso, viva Alonso. Tiene una Nineveh, un Spursista más